Amigos de Pum Deportes, los saluda Josué Saldaña, sí, hoy es lunes, cierre de jornada número 5 en el Estadio Nou Camp. Como ya es costumbre, en punto de las 9 de la noche, León recibe a el Club Deportivo Guadalajara. Un partido muy bueno que tendremos esta noche, este platillo que tendremos en punto de las 9 ahí en el León. Va a ser un partido movidito, va a ser un partido interesante ya que por un lado un León que no ha tenido un buen arranque y también el Guadalajara que viene de sumar dos partidos al hilo sin poder ganar dos descalabros importantes contra Juárez y contra Atlético de San Luis. De plano un Guadalajara que no puede encontrar la victoria después de esos dos partidos y se le ha visto muy nublado al conjunto de Víctor Manuel Bucetich y mucho se habla de la sustitución ya del Rey Midas. Ya veremos qué pasa. También León que viene ya recobrando la memoria, ya viene haciendo ese buen fútbol o al menos así lo vimos en el partido contra Atlético de San Luis. Que en el segundo tiempo ya cuando entró Ángel Mene y cuando entró también el costarricense, el tico Joel Campbell se le vio otra idea de juego al conjunto Esmeralda, se le vio más llegada y más certero a la hora que tocaba el marco. Víctor Dávila que repite está en la convocatoria. También hablar de Santiago Colombato, este jugador argentino que trajeron de un equipo de Bélgica. Mucho se habla, ya va a tener actividad otra de las cosas, no va a estar Rodolfo Cota en el arco. Va a seguir Alfonso Blanco como titular, ya tuvo actividad de Rodolfo Cota en la sub-20 esta mañana. Y pues va a ser un partido emocionante. ¿Por qué? Porque un Guadalajara va a salir a proponer, va a ir por esos tres puntos y por qué no puede dar la campanada en el Estadio de León y quitarle esa racha de dos años sin poder caer en su casa el conjunto de León que sigue invicto y también pues a León obviamente le gustaría seguir con esta buena racha que está manteniendo desde 2019. Va a ser partido interesante porque hay que recordar que estos dos pues tienen un historial. Se vieron en las caras en una final de Copa MX donde el conjunto del Guadalajara se la terminó llevando. También en el último torneo, en el Guardianes 2020, se vieron las caras en semifinales y pues estos dos donde León se terminó llevando la victoria por el marcador global de 2 a 1. Va a ser un partido interesante el que tendremos, insisto, va a ser un buen platillo para cierre de lunes, para cierre de jornada y pues no olviden seguir nuestras redes sociales de Podium Deportes, aquí les estaremos llevando todo acerca del partido y también, por qué no, después del cierre de jornada, después del partido, vayan a ver nuestro gran programa de debate Podium. Ahí estaremos desmenuzando todo lo que aconteció en la jornada número 5 de nuestro torneo mexicano.